El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y, más allá de ser una simple fecha, se utiliza como recordatorio de lo que debemos hacer para cuidar ese aspecto tan importante. Según datos del Ministerio de Salud, hasta el 16 de abril del año anterior hubo más de 2.000 casos de enfermedades mentales y suicidios en Costa Rica. La depresión y los intentos de suicidios son los principales detonantes. Esta situación se agravó con la pandemia, donde hubo un incremento de un 28% de enfermedades mentales y por parte del IAFA también se ha hecho un abordaje en estas situaciones. Sin duda alguna, la situación del COVID fue algo que afectó la salud mental de la mayoría de las personas, inclusive algunos de manera muy intensa. De ahí la importancia justamente de trabajar con este tema y que todas las instancias a nivel público, a nivel privado y las familias trabajemos el tema de la salud mental. Aquí es importante no solamente enfrentar esas situaciones que se nos presentan, el estrés, el enojo o todas las emociones que tenemos en la vida, sino cómo las podemos manejar de manera asertiva, de tal suerte que podamos ser unas personas que nos conduzcamos de manera satisfactoria para nosotros mismos y también para los demás. Siga estas recomendaciones y mejore su salud mental. Rodéese de personas felices que levanten su ánimo. Disfrute los pequeños placeres de la vida. Tenga siempre una meta diario y un objetivo. Cultive a diario su felicidad. Desarrolle el hábito de ver el lado positivo de la vida y siempre busque ayuda de un especialista cuando lo considere necesario. Recuerde que la salud mental es necesaria en todas las edades, por ello no deben dejarse de lado los niños. Con ellos es muy importante que promueva la actividad física, procure escucharlos y que hablen siempre de sus sentimientos. Siempre sea un ejemplo para ellos y deje que decidan sobre situaciones que puedan afrontar. Muchos niños, claro que pueden exhibir señales tempranas, ¿verdad? O sea, ellos pueden expresar desde edades muy tempranas. Si hay alguna situación asociada a su salud mental, se puede hacer intervención clínica con ellos, pero también es importante tomar en cuenta algunos factores como la parte biológica, como la parte psicológica y la parte social que este niño pueda estar teniendo, ¿verdad? Entonces, desde ahí, valorando estos factores, podemos hacer una intervención temprana. En el país existe un estigma de guardar silencio cuando se atraviesa una crisis de salud mental. Sin embargo, las autoridades de salud piden a la población eliminar este tipo de conductas y buscar la ayuda cuando sientan que no pueden solos. Recuerde que puede acercarse a los establecimientos de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio de Salud y del IAFA para solicitar ayuda.